El 8 de mayo pasado nació Sofía en Medellín. Ella es una de los 641.493 niños que, según el DANE, han nacido en los primeros cuatro meses de este año en Colombia. Llegó para hacer la alegría de un hogar conformado por un par de jóvenes, sus padres, que hoy entregan su amor incondicional a esta niña. La niña nació más o menos a las 2 y 45 de la mañana. Estuvimos todo el domingo allá en el hospital. Yo pude acompañar a Laura en un momento. Ya después sí nos separaron. Y ya cuando nació la niña nos la mostraron. Estaba ya la familia de Laura, mi familia. Y no, muy felices ya cuando la vimos. Pudimos hablar con Laura. Después de mucho rato de esperar y ya nos vimos en la habitación y ya pudimos estar los tres juntos. Ya feliz. Los Montoya Arboleda son uno de los nuevos hogares que comienzan a forjarse un futuro. Con nuevas alegrías y expectativas, pero también con nuevos retos y temores. Los mismos que tienen siempre los padres primerizos, pero que también deben desde ya pensar en el futuro de su pequeña. Uno todos los días, yo creo que se levanta con ese pensamiento de que sigue ahora, pues, y uno siempre quiere lo mejor obviamente para ella en cuanto a todo. En cuanto a lo económico, en cuanto a el estudio, uno ya, aunque yo acabo de nacer, pero hasta yo ya he pensado como entonces en la guardería. Y uno lo piensa todo el tiempo porque uno siempre quiere, pues, como lo mejor para ellos. Y ya en este momento, pues, ya es como iniciar un plan, pues, si uno puede un plan de ahorro, pues, o sea, tener como todo muy bien establecido para darle lo mejor. El futuro le preocupa hoy a los papás de Sofía, pero ¿y a quién no? Un sistema de pensiones para la vejez propende por garantizar un retiro de la vida laboral por condiciones de edad. Debe ser contributivo y decente para así vivir cómodamente una de las últimas etapas de la vida. Para abril de 2017, 22.669.000 personas se encontraban ocupadas en Colombia, 489.000 más que en abril de 2016. Una noticia al parecer alentadora para la economía regional. De no ser porque el mismo DANE publicó que en el primer semestre de 2017, el 36.2% de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva. Cifra que aumentó en relación al mismo periodo del año anterior, que fue de 35.9. Es decir, hoy menos de la población en capacidad de aportar al sistema general de pensiones está dejando de hacerlo, lo cual le afectará económicamente en un largo plazo a él y al sistema en general. En Colombia, a partir de la vigencia de la ley 100 de 1993, Colombia tiene un sistema general de seguridad social integral. De ese sistema general hacen parte el sistema general de pensiones, el sistema de seguridad social en salud y el sistema de riesgos laborales. Del sistema general de pensiones hacen parte dos regímenes. El régimen de prima media, que es el que administra colpensiones. Y el régimen de ahorro individual, que es administrado por los fondos privados de pensiones. Este sistema general de pensiones, sea administrado por colpensiones o por los fondos privados de pensiones, protegen unas contingencias, las contingencias de la vejez, de la invalidez, de la muerte y, desde el año 2012, protegen la contingencia de la enfermedad general. ¿Cómo se protege, entonces, la vejez, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual? Papá, yo voy a que siga lustrando conmigo, este castillo de amo y no usé yo nomás, papá. Usted y yo, nomás, nomás. Un afiliado en el régimen de prima media tiene que cumplir dos condiciones, la edad y las semanas de cotización. Y, en el régimen de ahorro individual, es un sistema completamente distinto. Allí, la persona tiene que acreditar, igualmente, unas edades de referencia. Aunque aquí, lo importante es el capital. ¿Qué capital ha ahorrado el afiliado o la afiliada para tener derecho a una pensión de vejez? Tendrá que tener un mínimo capital que le garantice el reconocimiento de una pensión de un salario mínimo. Ya regresamos. Volvemos con pensionarse en Colombia, utopía o realidad. Lo que los papás de Sofía deben tener en cuenta es que, para ellos, el tema pensional no debe ser extraño. Sin embargo, esta joven pareja representa a un amplio sector generacional al que este le parece un tema ajeno, lejano, improbable, quizás. No, por mi parte, lo que yo pienso es que, o sea, ni siquiera, ni siquiera me preocupo como por el tema, por lo mismo, porque uno, pues, dice, por ejemplo, mi mamá, que ni siquiera se ha podido pensionar ahora uno que apenas, pues, lleva un poquito de recorrido, pues, en el campo laboral, pues, es muy difícil como pensar en eso. En Colombia, por cada persona mayor de 65 años, hay 7 personas jóvenes. Pero de esas 7 personas, 2 están cotizando en pensiones. O sea, tenemos muy pocos jóvenes aportando a pensiones, ¿cierto? Y eso hace que el régimen de prima media esté desfinanciado, que es un fondo común. Entonces, desde el punto de vista financiero, es insostenible a largo plazo. Hablando desde el régimen de ahorro individual, los retos son una mejora sustancial en esa tasa de cobertura, poder darle el beneficio de la pensión de vejez al mayor número de personas posibles, ¿cierto? Ahí hay unos grandes problemas estructurales en el mercado que llevan a que esas personas no logren la pensión. Entre más se ahorre y más, desde más temprano, la gente va a aumentar más su probabilidad de formar un ahorro pensional. Y eso es muy importante. Y es que la cultura del ahorro pareciera ser ajena en el país. De los 48.203.000 colombianos que somos hoy, se estima que 24 millones hacen parte de la población económicamente activa. De ellos, 22 millones están ocupados. Sin embargo, de estos, el 65% no cotizan pensiones, según el profesor Gutiérrez. Se considera entonces que ese gran número de personas están en la informalidad. La baja cobertura en Colombia puede ser entendida, además, por un alto nivel de evasión. Alrededor de 3 millones de trabajadores en Colombia cotizan salud y no cotizan pensiones. ¿Por qué no cotizan a pensiones? Por muchas razones. Generalmente son empresas en donde los costos son demasiado altos. Son empresas de supervivencia. Son empresas que tienen más incentivos para seguir en la informalidad. Y son empresas que tienen problemas de productividad. Y también es una cuestión de incentivos. Yo creo que necesitamos una reforma laboral que promueva la creación de empleo formal. La juventud de hoy en día es muy diferente a la que había hace unos años. Todo el tema de los millennials, estas personas o estos jóvenes que buscan o que salen de la universidad buscando ser emprendedores y no buscando tener un contrato o una vinculación formal con una empresa. Todo lo relacionado con buscar ser emprendedor y que no está formal y que no tiene una obligatoriedad de cotizar al sistema de pensiones. Yo creo que es vinculando a esas personas al sistema, educándolas de la importancia de hacer el aporte a la cotización de pensión para que tengan una seguridad en un futuro. Bueno, por favor, me está cogiendo el día. Vamos rapidito porque tengo que ir a revisar mis pacientes. Al mes de enero de 2017, Colpensiones reportó 1.212.888 jubilados en Colombia. Hablaba con un joven y que me dijo, más bien nosotros preferimos no pagar pensión, sino que más bien de pronto invertir o si se puede comprar un apartamento, invertir en finca raíz, hacer cualquier cosa, pues porque ya nosotros no vamos a llegar a jubilarnos, porque las cosas están cada día más lejanas. Doña Amanda goza de este privilegio desde hace 17 años. Trabajó como enfermera más de 30. Bueno, no me demoro. Ella representa lo que debería ser esta etapa, una abierta a nuevas experiencias, pero también una en la que se pueda devolver lo aprendido. La jubilación era muy fácil. Simplemente, yo sin cumplir la edad, porque sé que me faltaba uno o dos meses, yo presenté los papeles. En las oficinas del Seguro Social las presenté. presenté mi carta y los papeles que exigían para uno jubilarse. Y ya, eso en cuestión de un mes o mes y medio me respondieron. Entonces ya, ya con la resolución en mis manos, yo ya me vine para mi casa. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué has hecho? En el 2004 me vinculé a la red de apoyo, a la corporación Red de Apoyo Penitenciaria. Empecé en el Buen Pastor. Empecé con un programa a las madres latantes y embarazadas, a la cual les daba a las internas educación. Les enseñaba el bañar a los niños, el amamantarlos, el aseo personal de ellas, cómo prepararse para la llegada de ese bebé. En ese momento tengo tres pacientes aquí en Envigado, los cuales me han robado, se han robado mi cariño. Entonces estoy con dos pacientes de Alzheimer y estoy con una paciente de demencia senista. Entonces a ellas les dedico uno o dos días en mi semana, en la semana de irles a visitar, darles vueltecita en qué condiciones se encuentran. Pero todavía me quiere o no me quiere, contéseme pues que yo siento saber eso. Miren, mírame a los ojos. Claro que el ideal es que hay que tener una edad biológica y una cronológica adecuadas, que no son lo mismo y que permitan realmente una calidad de vida en ese momento de la existencia. Hay personas que pueden llegar a vivir 75, 80, 90 años, pero no es solamente cuánto vive una persona, sino cuál es la calidad de vida que esa persona tiene después de que se pensiona. O sea, hay dos conceptos ahí. Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica. Me explico, una persona puede tener 65 años cronológicos, pero su edad biológica puede ser de 80 o puede ser de 40. Si su calidad de vida ha sido tan buena como sus decisiones desde que tenía 20 años han sido muy correctas en el sentido de su dieta, de su ejercicio, su estilo de vida, pues puede llegar a los 65 años con una edad biológica de 50. Pero yo creo que muchas personas no están en esa situación. Entre menos salario gane una persona, menos probabilidad tiene de tener una edad biológica inferior a su edad cronológica. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta en un futuro. Y es que alcanzar el sueño de jubilarse es posible, pero hay que tener claridad en mirar cuál de los dos regímenes es el adecuado según sus propias necesidades y condiciones de vida. Y es que para lograr historias con finales esperados como el de Doña Amanda, vale la pena reiterar, hay un alto número de personas que le hacen conejo a este aporte, tal y como lo ha ido exponiendo en portada. Casi siempre por temas de limitación de orden adquisitivo, un gran reto este para los administradores. Hoy en día tenemos un grave problema en la pensión de vejez y es que hoy en día no hay una cobertura pensional importante para los pensionados de vejez. Estamos hablando que aproximadamente 20% de las personas que llegan a la edad de vejez van a tener derecho a la pensión de vejez o inclusive esa es la realidad hoy en día. Hay una obligación de los fondos de pensiones, cualquiera que sea, Colpensiones, el Fondo de Pensiones de Antioquia, el Fondo de Pensiones de la Universidad de Cauca, cualquiera de los fondos que hacen parte del régimen de prima media y los fondos privados que hacen parte del régimen de ahorro individual deberán informar a los afiliados, a las afiliadas desde el momento de la afiliación y durante todo el tiempo de vinculación al fondo. Deberán informarlo frente al número de semanas cotizadas. Deberán informar en los estratos cómo va la inversión que se está haciendo. Ya regresamos. Volvemos con ¿Pensionarse en Colombia? ¿Utopía o realidad? Ah, bueno, pues querida. Entonces hablamos. Chao, que estés bien. Bueno. Yo hubiera anhelado mucho poder lograr pensionarme, pero no, yo averigüé cuando mi esposo me pensionó y me dijeron que no, que me faltaba, para la edad que yo tengo, me faltaba tiempo cotizado para poder seguir cotizando y lograr una pensión. Pero sí, el anhelo mío hubiera sido ese, haberme podido pensionar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ivonne. Bien, gracias. ¿Cómo siguió? Mejor. Hace más de 20 años no trabajo debido a que tengo cuatro hijos y cada que tenía un hijo no podía trabajar porque trataba de sacarlo adelante al menos, que ya pudiera caminar, que se defendiera al menos solo, que no dependiera mucho de una persona que me lo cuidara. Entonces por ese motivo no logré seguir trabajando. Bueno, mi hija, chao, pues muchísimas gracias. Feliz tarde, que te mejores. Chao, te cuidas. El de las mujeres, como el caso de Doña Rubiela, en el sistema pensional es un asunto que ha llevado a que ellas afronten ciertas desventajas frente al sistema, por las condiciones que la vida misma les demanda. La abogada María Isabel Lopera, especializada en pensiones, argumenta. Las mujeres en Colombia, lo dicen las estadísticas, han estado en situaciones de desventaja. ¿Por qué situaciones de desventaja? Porque lo doméstico sigue siendo hoy un asunto de las mujeres. Las estadísticas hoy nos siguen mostrando que las mujeres desertan de sus procesos de formación en razón a las maternidades tempranas. Una razón. La segunda razón, las mujeres desertan de sus procesos de formación porque son jefas de hogar. ¿Cómo se reflejan las mujeres? El sistema le exige el mismo número de semanas en el régimen de prima media, ¿cierto? Por ejemplo, a los 57 años deberá acreditar 1.300 semanas y los hombres a los 62 años deberá acreditar 1.300 semanas. Entonces, miren que de entrada tenemos una situación inequitativa. ¿Por qué? Porque la mujer a menos edad tendrá que contribuir igual que el hombre, con el mismo número de semanas. Salvo para las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos, ya que no serán entonces 1.300 semanas, sino 1.150, según la reforma aprobada en último debate del Congreso el pasado 14 de junio. Se espera entonces sanción presidencial. Que ahorren, es que básicamente uno mismo puede hacerse una pensión, ya que con el gobierno está como muy inalcanzable las pensiones. Porque cada día aumentan más la edad para la persona pensionarse. Sí, entonces no logra la gente muchas veces llegar a pensionarse. Entonces, son pagando ahí una pensión que no van a poder disfrutar. Porque siempre piden que 60, que 65 y hay personas que no logran llegar a esa edad. Por ahora expertos advierten que se necesita una reforma pensional que incremente la edad de jubilación de acuerdo con la dinámica poblacional del país y elimine la dualidad de competencias entre los regímenes. En Colombia, solo el 23% de la población en edad de jubilación recibe una pensión. Sin reforma pensional, esta población podría ser del 18.8% para el 2050. El de las pensiones es un tema para tomar conciencia, bien sea cuando se habla de vejez, invalidez o muerte. Lo más importante es estar atento y mirar cuál de los dos regímenes le conviene más. Educarse sobre el tema puede ayudar a mejorar las condiciones para un retiro justo y agradable. O no, de usted depende. Infórmese, el régimen de ahorro individual o el de prima media. Pues yo siempre pienso en lo que uno puede hacer por su cuenta. Y por eso yo insisto mucho que un negocio propio, pues algo que uno no tenga que depender de lo que pase alrededor o lo que pase con el Estado o lo que pase con la sociedad. Porque obviamente también lo va a afectar a uno así uno tenga su negocio propio, no lo tenga, pero es más como lo que uno pueda hacer y no esperar como de otras cosas. Necesitamos que haya más capitalización, que haya más esfuerzo individual, lo cual no significa que haya que acabar con el régimen público. La solución no es como alguien por ahí propuso acabar con el régimen de ahorro individual y llevar a los afiliados del régimen de ahorro individual a colpensiones. Eso no es la solución. La solución es fortalecer los dos sistemas, ponerlos a competir en igualdad de condiciones y que haya una campaña masiva de educación financiera. En Colombia se estima que colpensiones, es decir, el régimen público de prima media, tiene a la fecha 2.3 millones de afiliados, de los cuales se presume que solo 230 mil alcanzarán su jubilación. El régimen privado de ahorro individual tiene 13.2 millones de afiliados. No todos activos, solo 3.3 millones lograrían su pensión. No todos activos, solo 3.3 millones de afiliados.